muy buenas a todos soy de papi y bienvenidos a mi canal bienvenidos a 7 days to day starvation mode gente estamos a día 9 y hoy pues nos tocará pasar la noche crafteando las cositas que podamos e echando un vistazo a lo que tenemos y nos va a tocar ir a la tienda a completar esa misión que tenemos hace un montón de tiempo no por dónde quedaba la tienda quedaba bastante lejos vale ahí está pues va a ser una pateada muy grande así que vamos a craftear un par de piezas de armadura y cositas así y vamos a dejar soltar las cosas ya de una vez bueno gente se ha hecho el día así que vamos a subir yo creo que tenemos una amiguita ahí arriba tomando los cojones así que vamos a pegarnos una limpieza vamos a reparar un momentito los pinchos que tenemos y vamos a coger todo y nos vamos a ir para la tienda ahora os enseño lo que he hecho delante de la noche estaba mejorando la casa por arriba ahora lo veréis si no vamos a empezar a hacer camino para la tienda porque creo que va a ser un camino muy largo como veis ya ha expandido por aquí he mejorado todo a cubo el stone he hecho una pequeña repisa ahora los spiders no nos pueden subir vamos a hacer así vamos a bajarnos creo que tenemos una milleta por aquí nos han venido alguien por la noche a molestarnos por lo que se ve vamos a reparar alguien más bueno hemos cogido creo que hemos cogido el hierro no se va a hacer que lo vamos a reparar lo que no hemos no hemos cogido es madera que da gusto con mis pinchos los cabrones vale vale pues ya nos hemos quedado sin hierro vamos a acercarnos a echar un vistazo por aquí a ver qué sale teníamos una amiguita encima de la casa estaba como por aquí no sería cosas mías vale pues tenemos un montón de yuca creciendo por aquí esto no me acuerdo ni qué es no me acuerdo ni lo que era así que vamos a saltar no sé no sé si deberíamos saltar algo yo digo que nos vamos a ir ya para la tienda a ver para dónde es mira por aquí no madre mía la caminata que me espera eso ya me lo veo si me sale el mapita ahí a ver muy bien que no me he cogido el café eso sí que me va a coger un cafecito u2 así suelto lo el hueco tonto ese que tengo a ver vamos a dejar los pinchos estos que tengo de los grandes alrededor de la casa así no me revientan tanto los los que tengo aquí vamos a dejarlo por los lados que siempre vienen dejar el cadáver para que cuando vengan los zombies sepan lo que hay vale ahí te lo has dejado donde te ha salido de la pinga eh cabrón vale perfecto ahora sí que sí que nos vamos a ir haciendo camino con cuidado mirando el suelo que no haya escorpiones y buscando buscando semillas de todo tipo que nos hace falta para las plantaciones a ver que no me fie yo de estos sitios con con hierbajos altos ¿no? vamos con cuidado ir ahí y con cuidado digo no cruzarnos ninguna arañita de estas por culeras no me apetece hoy vale me he pinchado me he pinchado ¿no? sí me he pinchado aquí vamos a subir andando vamos a ir cogiendo yuca también por el camino ¿no? que no me he cogido comida pero iba iba a full de todo pero no no me he llevado gran cosa no sé si quedarme en la carretera mejor creo que tengo menos probabilidad de que me salga algo por culero y creo que me voy a meter el chute de café para llegar ahí antes joder conejo me has asustado cabrón no sé si deberíamos pillar los coches que hay por el camino me refiero con la llave inglesa pues sí ¿por qué no? poca cosa dan los coches estos medio reventados que ya estoy sofocado vale ahora me tomo el zumito de yuca cuando menos se lo espera el juego y ya tenemos date no sé qué es pero date es ¿he escuchado una cabra? cojones sonidos random de juego vamos a seguir con nuestro camino hacia la tienda ¡eh! he visto un escorpión que poco me ha faltado cabrones tío es que no se ven están detrás de la hierba ¡eh! 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 amigo tengo que pasar ¿eh? y tú corres más que yo seguro cabrón y ahí hay otro y ahí hay arañas ¿pero esto qué es? ¿cómo paso ya la tienda? que no me venga el otro ¿eh? ¿y qué pasa? ¿que va a ser todo el puto camino así? y hay un puto escorpión ahí yo creo que ahora es nuestro momento yo creo que aquí es donde vamos a palmarla ¿eh? hijo de puta chaval quedate ahí 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 cabrón Recupera esta mina, tío Me cago en mi vida, qué susto, tío Yo no puedo hacer nada contra eso ahora mismo Eso que esté más claro Que el agua Voy a acercarme aquí, ¿sabes? Prefiero comerme un escorpión Que uno de esos Buah, en este bioma sí que no se ve nada en el suelo Este bioma no lo conozco ¿Tú qué, el bioma de cosechas o qué? Escucho arañas Y parece que nos estamos acercando a la tienda porque ya se empieza a ver Hay grande en el mapa, pero no me molan los Que hay un montón de renoces Esa es una hiena Coño, las hienas tampoco se ven entre los ríos bajos estos Por culo, me tomo el otro café Gracias por tu sanduismo oso Solo quiero llegar a la tienda Joder, pensaba que era un renoce en onda Quita Puta Paso de ti Eh, eso sí que os he escuchado una hiena, ¿eh? Cambiamos de bioma Bueno, a verde Aquí, yo recuerdo había un montón de Un montón de arañas Pero bueno Quizás desde aquí luego podemos encontrar un sitio mejor para volver a casa Oye, no puede ser que estemos muy lejos, ¿no? No, ya estamos aquí Joder, qué camino Más De verdad Espero que no es un vendedor en la isla, ¿eh? Oye, qué tironcitos aquí con Con explorar zona nueva Ya veo el vendedor Vamos corriendo hacia él ¿Esto qué era? Joder, vaya viento hace aquí No en el juego, sino Donde estoy yo Ole Ya estamos aquí La maíz esta me la llevo Todas las semillas que puedo llevar Me voy de aquí y me las voy a llevar Vale, he venido aquí Pero sin coger nada para vender Sin nada, ¿eh? Seré capullo, tío Tengo una burbencha aquí Esto me lo llevo Qué tío, no he cogido nada para comprar No me puede creer que he venido aquí Sin... Sin dinero, sin nada Eso me pasa por motivado Qué rabia Ay A ver Esto es la trampilla esta Que hay una mochila No, no Debería haber una aquí, ¿no? No Pues bueno Algo vamos a saquear aquí, ¿no? Supongo Algo sacaremos de aquí A ver Encima tenemos que volver a casa Encima Con todo lo que nos ha costado Esto me lo llevo Que a ti no te va a hacer falta Vas a morir pronto A ver A ver qué tiene Pues tiene un casco que vale 5.000 Buah Mechanical Pads Bueno, lo Mechanical Pads Sí que me puede interesar A ver Qué tienes por aquí Yungi Hierro Acero Forjado Tiene algo Recetas Pues soy un crack Porque no me he traído nada Para comprar Así Por lo pronto Y por lo fácil Pero tampoco es que tuviera mucho Pero Encima tiene un huerto de mierda Yo pensé que tendría un huerto al menos Es que no tiene nada Ya que ruido que hacen estos cabrones Tío Y el air drop Pues no hay mucho más Habrá que volver Al menos hemos pillado plantillas Esas cosas ¿No? ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde va? Motivado Perfecto A ver pues Habrá que volver a casa Otra vez por el bioma ese Desgraciadamente Uff Sí La de doblo va a coger tú Pues nada Vamos a ir para allá Cogiendo plantitas del suelo Y rezando A ver que por cierto No nos queda café Eso es una putada Suerte Pues tenemos un No sé si es una ciudad O simplemente El El hotel Pero Aunque hay mucha cosa Para lutear gente Un día podemos Venir aquí A pasarnos el día entero luteando Y la noche Sería lo suyo Lo que yo ahora quiero Es llegar a casa Tranquilamente Con todas las semillas Que he pillado No quiero ni más Simplemente Quiero llegar A casa Eh Puta madre Vale 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 Son Son cactus No pasa nada No pasa nada Bueno A la mujrecita A esta le vamos a dar Por pasaporte ¿No? Hostia Hay una araña ahí Que vamos a esquivar Intentar esquivar No O no Nos dejará en paz ¿No? Digo yo Sí No nos ha visto Vamos a intentar recuperar Esta mina Vigilando que no nos venga Un tigre ahora No hay que olvidarse Que había un par de tigres De camino Cogiendo yukita Para hacernos otro Otro jugo Que cagao esto De tío ¿Qué co... Es eso? No sé ¿Una huella? Debe haberme llevado La antorcha Prefiero pegarme Con las arañas Con la antorcha Escucho un tigre Me cago en la puta Ahí está el cabrón ¿A dónde vas? Me hago un pequeño desvío Por aquí Intentando no pisar nada Vale, hay que craftarnos otro Podemos hacer dos Podemos hacer dos Por si acaso Nos engancha alguien ¿No? Ahora con esto Golden planta Al menos tenemos para A ver Los sándwiches Aún tengo hueco Joder Que viajes más intensos ¿Eh? De verdad Voy a intentar pillar Ese serpiente Bueno Hay que tener muchísimo cuidado A ver Te dan rueda Por romper esto, ¿no? Si no me equivoco 1483 Así de primeras Claro que sí, hombre ¿Para qué más? ¿Dónde está? Yo no lo veo Tío Que encima El sonido del juego Está todo roto Y ya no me acuerdo Por dónde estaba Vamos a cenirnos aquí Que al menos aquí veo Vale, vamos a parar Un momento A ver si subimos el nivel Las cabellas y no Vale, pues ya tenemos ¿Qué dices? ¿Es eso un mechanical patch? Mi iptus se está recompensando Joder Es que estoy muy cagado De verdad Que el encuentro Con los bichos estos Con los tigres Esos es una Es una putada, tío Encima Soy tan retrasado Que he ido a la tienda Sin coger nada Para comprar Mira si soy un desgraciado Tío Ay Pero bueno No pasa nada Al menos hemos ido A explorar Y hemos ido Y ya sé dónde Más o menos Podemos encontrar ¿Cómo se llama esto? El trigo Sigo sin saber Cómo se puede hacer Semillas de él Pero bueno Ya encontraré Ya encontraré La solución a eso ¿Un pico? De nivel 300 ¿Puede ser? Puede ser Todo es posible Vamos a pillar la yuca Que podemos Que nunca viene bien Refresca mucho Da buffo No sube El bienestar El wellness Y bueno Ya estamos cerca De la casita Gente No queda nada Espero que no me pase nada Del último tramo ¿No? Vamos a darle con la llave A esto ¿No? Hasta que podamos Y hemos encontrado Un hotel Que también sería Lo suyo Y era saquearlo Que tiene un montón De cosas Tiene un poquito De todo ¿No? Un montón De sitios Para saquear Ya me he acojonado Pensaba que era algo Que me iba a picar Pero bueno Ya pues Podríamos coger metal Ahora que estamos Por aquí ¿No? No tenemos mucho sitio Deberíamos saltar Lo que queda del día Vamos a coger metal Vamos a intentar Acercarnos rápido Al sitio ese Que pensaba yo Que tenía metal Ahora Pues en casita Ahí tranquilos Joder Macho A ver Semillas Todo vamos a dejar aquí Algo más Para dejar aquí A ver esto No Lo demás va todo Para abajo Pongernos las flechas Y poco más Vamos a bajar Vamos a bajar todo Y a ver si nos da tiempo A acercarnos Por un poquito de metal No te parta la pierna Vamos a soltar Lo que queda aquí Vamos a ponernos Encima el saquito Que nos dé el rested ¿Cuántos mechanical Ya tenemos ¿Tenemos 20? Tenemos 11 Qué puto Pobres Fue Nuestra llave Está en las últimas Ya Esta la voy a usar Para hacer la Laborbench Obviamente Esto la vamos a guardar Fuera 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 Vamos a ir a la Hala Hemos subido otro puntito de bienestar Somos unos cracks Somos unos cracks Y vamos a acercarnos Al sitio ese Que tenía yo marcado Para Para el hierro A ver qué tal A ver si era hierro O era Era tierra O era arena Se la patea Que hemos pegado hoy Impresionante A ver Con cuidado Que aquí siguen poniendo A ver Escorpiones Y toda la pesca A ver ¿Por dónde estaba eso? Metal Ahí Vamos justamente Hacia él Que es Subir eso ¿No? Fue la última vez Que fui por ahí Si no me equivoco Había un Un amiguete Aquí En todo el cruce ¿Todos estos troncos Los hemos revisado? Ahí está Oye Estoy por cargármelo ¿Sabes? Oye Oye No te subes ahí Fácil Si yo sé Que son fácil De matar Pero coño ¿Sabes? Mátalos tú Son dos flechas Pero es que Ellos te cascan A ti Media vida Los cabrones Vale Vale Pues vamos a seguir A ver si no nos Los blancos ya no son tan fácil ¿Eh? Eso aviso Los blancos ya no funciona eso Encima no se ven nada A ver ¿Dónde estaba eso de metal Que tengo marcado Coño Me he pasado tres pueblos ¿Verdad? ¿Es por ahí? ¿Qué cojones? ¿En serio? Y hay un aetrop aquí Que podíamos coger Pero aquí no Era esto lo que yo pensaba Eso es arena ¿No? Más es que sí Tenemos un aetrop ahí Que pienso coger Y una serpiente ahí Traicionera Gracias A ver si no nos encontramos Una milleta aquí Mira ahí está El aetrop Vamos a coger hasta dos Para que sea Un día productivo Hostia Receta de Una metralleta Y una Y una franco A ver ¿Cuántas balas tengo de franco? Pero sin mirilla Tengo muy pocas balas Pero bueno Son balas ¿No? Al fin y al cabo Vamos a coger el otro también Creo yo Mereza la pena Tengo un leñador ahí Obviamente no voy a gastar La franco para él Aunque podría Ya ves tú Que es nivel 80 Te lo hemos cogido Pero creo que No nos Ni nos va a molestar Creo yo Tenemos que estar Muy atentos Al resfriado Y a los bichos blancos ¿Y lo de ahí ¿Qué es? Es otro bioma ¿No? Pero no es el desierto Hostia Aquí es donde está El trigo Le damos una milleta ahí No te levantes Me asustó En verdad En verdad Que me asustó No me ha dado tiempo De echarle un vistazo A la red drop Oh Rifle de francotirador Mira Luego podemos combinar Combinar piezas Si llegamos de una pieza Un rifle de 200 y pico No está mal No me quejo Sin botín Este estará sin tocar Sin botín Bueno Un día bastante productivo ¿No? Bastante Bastante Diría yo Dos airdrops Un viaje a la tienda Hemos cogido un montoncito De cosas Tenemos un rifle De franco muy bueno Más cositas Más armas Para defendernos A pasarlo bien En la horda ¿No? ¿Eso qué coño era? El sonido es ese Que me ha cojonado Y todo Y bueno Mientras sea del día Y no es de noche Lo de siempre Coger metal Lo que podamos Para forjita Que no se hace falta Oye El sonido está rotísimo Aún tengo El sonido Del bioma De la nieve Ahí En la oreja Tenemos 44 puntos Gente A ver Que podemos subir A ver A ver Nivel 40 Nivel 30 Nos quedan pocos La verdad Vamos a desbloquear Esto del tirón Nos quedan 14 puntos Y yo diría Que Un punto aquí Y lo que nos queda Aquí Así nos quedan pocos niveles Para el acero Porque nada más Pondremos la La mesa de trabajo Vamos a tener Tenemos que buscar un ¿Cómo se llama esto tío? Un calibrío ¿Cómo cojones se llama aquí? Lo otro que me falta En la forja Para hacer bala Lo que se usa Para hacer bala Y esas cosas Oye De verdad Que yo no recuerdo Que daba Esto tiene pinta De que ya está Vale Eh Solté ahí Y este era un árbol Normal y corriente ¿No? Que yo sepa El coco Recetas Vamos a plantar más ¿No? Vamos a plantar por todos lados Aquí Coco Para todos Perfecto Van saliendo árboles Ahí también Nuestros Y bueno Nuestra cosecha Se está levantando Tenemos que echar un vistazo Y como siempre Me pilla El toro Fuera Venía una Mivote corriendo Detrás mía Era cosa mía Sería cosa mía Tenemos que pegarnos Una buena organización Aquí Joder Esto por aquí Lo vamos a poner aquí Me lo voy a dar para abajo Y vamos a ir para abajo A divertirnos un ratito Y bueno gente Que yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí Bueno ha sido largo Ha sido bastante intenso Creo que el viaje Yo lo he pasado fatal La verdad Vamos a ponernos encima del saco Y bueno El próximo día Pues nos dedicaremos Es día 10 Nos dedicaremos A coger metal Un montón de metal Y a seguir Mejorando las cositas Así A ver si subimos Las herramientas de construcción Y desbloqueamos el acero Ya No pillamos Los mechanical parts Que falta Y os hacemos una mesa Luego Hacemos una llave Y así Va a continuar la cosa Bueno Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dejar un fuerte like Si os mola la serie O si no la habéis visto Echarle un vistazo Suscribiros a mi canal Y nos vemos La próxima vez En el 7 days to die Starvation mod gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!